Amigos, bienvenidos a su canal Hagamos Magia Hola amigos, bienvenidos a su canal Hagamos Magia Hola amigos de Youtube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia En esta ocasión vamos a hacer a honguito del videojuego de Mario Bros Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales Estos son los materiales que vamos a utilizar Vamos a descargar la plantilla que les dejaré en mi Facebook Este estará en la cajita de descripción Vamos a necesitar filtro de los siguientes colores Verde De este vamos a necesitar dos Color piel De este vamos a necesitar dos Negro Y blanco Uno Barrita de silicón Y pistola de silicón Tijeras Y marcador Hilo Y aguja El hilo tiene que ser de color negro Guata O relleno Ahora sí, vamos a comenzar Bueno amigos y amigas Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra plantilla Que ya viene con los colores que vamos a necesitar Y vamos a recortarla con nuestras tijeritas Debería verse de esta manera Así Ahora vamos a tomar nuestras tijeritas y vamos a recortar todo este bordecito de aquí Siguiendo la línea negra Así, de esta manera Una vez recortada debería verse así Esta parte que dice que es de color piel la vamos a apartar por un instante Y vamos a tomar esta Que en mi caso voy a hacerla de color verde Así que tomaré lo que sería el fieltro de color verde Recuerden que este fieltro vamos a necesitar dos Y voy a colocar la plantilla así como está Sin recortar nada de estas partes Así Y con el marcador voy a dibujar todo el contorno en nuestro fieltro de color verde De esta manera Bueno como pueden ver yo aquí ya tengo dibujado lo que sería el contorno de nuestra plantillita Que como les dije sería todo esta Y todavía no vamos a recortar esto de aquí adentro Esto lo dejaremos para luego Y ahora con mucho cuidado vamos a recortar todo el contorno de nuestro fieltro Una vez recortado debería verse de esta manera Así Ahora vamos a apartar un momentito esto Y vamos a tomar lo que sería nuestra otra plantillita Que como dice aquí es de color piel Así que vamos a tomar el fieltro de color piel Y vamos a hacer que las puntas estén así parejitas Colocaremos encima la plantillita y haremos exactamente lo mismo que hicimos con la otra Dibujaremos con nuestro marcador todo su contorno y luego recortaremos Voy a hacer esto y ya regreso con ustedes para que vean como está quedando Bueno ya tengo las dos partecitas cortaditas Aquí lo que hice fue dibujar el contorno de nuestra plantillita color piel Y dejé más o menos medio centímetro así fuera de la raya Porque esto es lo que vamos a hacer es pegarlo aquí Entonces para no pegar toda la plantillita lo que hice fue dejar medio centímetro solo aquí En la parte de arriba La demás la corté en la linecita Ahora vamos a tomar lo que sería la pistola de silicón Y con mucho cuidado vamos a ir pegando así En la parte que les dije de medio centímetro Aquí sería en la pura orillita de nuestro honguito Aquí en esta parte de aquí Vamos a ir pegando con mucho cuidado De esta manera Bueno como pueden ver yo aquí ya tengo lo que sería pegada las plantillitas Por los dos laditos así Y aquí no se preocupen si se les salió un poquito de silicón Porque esto va a ir atrás entonces esto no se va a notar Así que vamos a tomar lo que sería nuestra aguja y nuestro hilo Y vamos a empezar a coser con mucho cuidadito Asegurando de que la plantilla esté bien colocadita Y haremos la costura que hago siempre para lo que sería el fieltro Colocaremos nuestra aguja Meteremos Dejaremos un pequeño agujerito Así Y luego pasaremos la aguja por el agujerito Y jalamos Vamos a hacer esto en todo el alrededor Bueno como pueden ver ya aquí llevo bastante avanzada lo que sería la costura Ahora les mostraré esta puntada como es Colocaremos nuestra aguja y nuestro hilo adentro del fieltro Dejaremos un agujerito y pasaremos la aguja y el hilo así Y luego vamos a jalar con mucho cuidadito Nuevamente Colocamos la aguja Dejamos un agujerito Y luego traspasamos la aguja en el agujerito y jalamos Una vez más Colocamos Dejamos el agujerito Y pasamos la aguja sobre el agujerito Y jalamos Así vamos a hacerlo en todo el alrededor De nuestro honguito Vamos a dejar también una partecita abierta Que es donde vamos a colocar la aguja O el relleno Que sería este Así que vamos a dejar un agujerito Para poder colocar la aguja y el relleno Voy a terminar de coser esto Dejaré el agujerito Y ya regreso con ustedes Para que sigamos con el siguiente paso Bueno como pueden ver Yo aquí ya terminé de coser Todo lo que sería el honguito Menos esta parte de aquí Como les dije aquí es donde vamos a colocar el relleno Antes de meter el relleno Lo primero que vamos a hacer es Ir volteando con mucho cuidadito Lo que sería nuestro honguito Para que quede al derecho Así Pero vamos a hacer un ejercicio Antes del ejercicio Lación está en la quíesis Lo segundo Y ya no